hola buenos días buenos días ricardo qué tal escuchan bien se ve que sí se escucha bien sí sí bueno la clase de hoy vamos a terminar con la descripción geométrica que nos estuvo acompañando durante las últimas cuatro clases y el punto que nos faltaba era justamente la relación entre esta descripción geométrica que no hace referencia para solamente a los rayos se formula solamente en términos de rayos y que no hace de referencia a nada ondulatorio en sus leyes cómo está relacionada con la descripción ondulatoria que conocimos en la primera parte del curso esencialmente en fenómenos unidimensionales entonces hoy este último punto le empezamos a decir vamos a ver la descripción geométrica en el marco ondulatorio y le empezamos a decir adiós a la descripción geométrica entonces bueno si están todos preparados vamos a recordar que la descripción geométrica se formulaba en términos de rayos y que los rayos eran la dirección de propagación de energía de lo que sea en este caso era la onda pero no no hacía falta decir onda bueno pero si queremos traducir a ondas en sea los rayos dijimos que eran las direcciones de los vectores k y bueno claro de muchos vectores k no hablamos porque siempre estuvimos en medios bidimensionales los gases en tubos las cuerdas y entonces para empezar me gustaría recordar algunos puntos que dimos por sentado en medios unidimensionales y ahora que vamos a tratar medios bidimensionales y tridimensionales la descripción geométrica trata cualquier cosa entonces vamos a recordar si para empezar primero quiero que tengan bien presente que en los medios unidimensionales entonces las sondas reflejadas y transmitidas eran una necesidad para ajustar las condiciones de contorno sobre eso trabajamos mucho en la teórica y en la práctica donde si había una onda incidente y no había ninguna inhomogeneidad la onda incidente se seguía propagando pero que si aparecía una discontinuidad del medio era necesario que hubiera nuevas ondas porque si no no se cumplían las condiciones de contorno ese es el primer punto el segundo punto es que esas ondas reflejadas y transmitidas tenían la misma frecuencia que tenía la fuente si había una fuente una fuerza impulsora o la onda incidente que representaba la onda que venía de la fuente pero lo importante es esto que tenían la frecuencia de la fuente o sea no había una nueva frecuencia bueno lo mismo va a pasar en medios bidimensionales y tridimensionales porque los argumentos son los mismos el forzado estacionario y todas las partes móviles son con la misma frecuencia entonces quiero que estén convencidos de estas dos cosas y de las que vienen a continuación en medios unidimensionales la periodicidad espacial es decir el número de ondas dependía del medio a través de sus propiedades de la velocidad y de la frecuencia también o sea había una relación de dispersión que relacionaba la periodicidad espacial o el comportamiento del medio exponencial o sinusoidal con la frecuencia y con la velocidad de la onda en el medio que se podía dar a través del índice también esa relación bueno lo mismo va a pasar en medios bidimensionales y tridimensionales la periodicidad espacial va a depender de la frecuencia y de las propiedades del medio y por último bueno y acá creo que está la gran diferencia en medios unidimensionales nunca tuvimos que pensar en cómo orientar la onda reflejada y transmitida porque era un medio unidimensional y entonces o era progresiva o regresiva pero iba en la misma dirección que la incidente en cambio fíjense y ahora piensen en esto que en medios bidimensionales y tridimensionales sí que tenemos que pensar cómo orientar las ondas reflejadas y las transmitidas todos los argumentos que dije anteriormente tienen que seguir valiendo van a aparecer ondas porque hay una discontinuidad ondas reflejadas y transmitidas porque hay discontinuidades del medio pero claro no es tan claro cómo orientar las ondas reflejadas y transmitidas claro en principio porque cómo las tenemos que orientar entonces es una pregunta cómo tenemos que orientar las ondas reflejadas y transmitidas cuál sería una respuesta que sin decir explícitamente pero con qué condiciones deberíamos orientar la onda reflejada y transmitida según la ley de reflexión DR sí pero pero con qué propósito ¿cuál es el fin último de estas ondas reflejadas y transmitidas? ¿cuál es el fin último de estas ondas reflejadas y transmitidas? ese es el punto en el que hay que pensar para ver la relación entre la descripción geométrica y la descripción ondulatoria las ondas reflejadas y transmitidas es el primer punto ¿para qué las poníamos? para que se cumplan las condiciones de contorno perfecto para ajustar las condiciones de contorno entonces antes en los medios unidimensionales solo solo teníamos que variar solo nos quedaba variar las amplitudes de esas ondas para que se cumplan las condiciones de contorno pero no había que pensar en lo más mínimo en cómo orientarlas ahora hay nuevos grados de libertad entonces también tenemos que pensar en cómo orientarlas y en qué amplitudes ponerlas para que se respeten las condiciones de contorno ¿sí? entonces creo que ese es el punto claro entonces lo que vamos a ver es que las leyes de INSAL y todas las leyes de la descripción geométrica responden a esa pregunta ¿cómo orientar las ondas para que se cumplan las condiciones de contorno en una superficie plana? y por eso la descripción geométrica es tan universal y vale para cualquier onda porque solamente responde a cómo orientarlas después qué amplitudes tienen que ir y todo eso bueno lo dirán las condiciones de contorno específicas de cada fenomenología si se trata de cuerdas si se trata de de olas de ondas en el mar si se trata de ondas electromagnéticas pero lo que vamos a ver es esto entonces que la descripción geométrica responde a esta pregunta nueva que antes no estaba ¿cómo orientar las ondas para que se cumplan las condiciones de contorno? ¿cómo orientarlas? y una vez que sabemos cómo orientarlas después buscamos qué amplitudes tienen pero antes nunca nos habíamos enfrentado con ese problema porque tratábamos medios unidimensionales y no había dudas de cómo había que orientarlas entonces teniendo claro eso creo que es necesario recordar el caso de por ejemplo de una onda unidimensional solución de la ecuación de ondas 1D si todos nos acordamos que la que la onda progresiva por ejemplo es una onda que por ejemplo se propaga a lo largo de este eje horizontal que puse acá que lo llamábamos X ¿no? ahora se van a dar cuenta porque yo lo llamo X pero si quieren piensen que es X si este era el eje X horizontal y la onda era progresiva la ecuación de ondas me decía que la función no era solución de X y T por separado sino que era solución de X menos BT que era dependía de X menos BT ¿sí? y una cosa que nunca habíamos reflexionado es que si la onda se está el eje X por ejemplo representa es un eje que está en una superficie de la pileta por ejemplo ¿sí? o sea el eje X podría ser una onda unidimensional en un medio bidimensional y entonces en una onda plana todo depende de X y los frentes de onda son estas líneas punteadas que están marcadas acá y entonces es cierto que todo depende de X pero el vector posición de un punto cualquiera de la superficie de la pileta por ejemplo tiene un vector R ¿sí? y lo que me dice esta esta condición de que dependa solo de X menos BT me está diciendo que del vector R solo me tengo que quedar la única coordenada que interesa para saber la perturbación es la proyección del vector R a lo largo del eje X ¿esto lo tienen todos claro? fíjense en un medio de una soga no hay problema pero en un por ejemplo en un elástico si yo tengo una onda plana que viaja en una dirección y solo depende de esa dirección los puntos que están del frente de ondas todos los puntos del frente de ondas tienen la misma proyección del vector R medido desde el punto desde un punto origen este cero ¿sí? o sea que si este es un frente de onda plano todos los puntos de este frente de onda plano tienen la misma coordenada así y que tengan la misma coordenada así es decir que tienen la misma proyección del vector R posición en una dirección en la dirección de propagación entonces si yo esta dirección de propagación de la onda no la puedo como en el caso de una superficie plana en una superficie plana me conviene elegir X e Y normal a la superficie y paralelo a la superficie y si viene una onda incidente que se está propagando en esta dirección entonces y quiero seguir usando las simplicidades que dependen de X menos BT entonces ahora tengo que usar lo mismo que usaba antes y decir que por ejemplo que una onda en el medio este en el que se propaga en el plano depende de igual que antes de X o de XI como lo llame acá y esto es la proyección del vector R en la dirección del versor N que es un versor que caracteriza la propagación de la onda entonces esta coordenada la coordenada relevante es la proyección del vector R escalar N si es el producto punto facundo si pero queda claro acá que yo tengo que proyectar R a lo largo de la dirección N y me quedo con la coordenada XI que es la que jugaba el papel antes de la coordenada en un medio bidimensional ahora en un medio bidimensional un frente de onda plano por ejemplo depende solo de esta coordenada y esta coordenada no es otra cosa que la proyección de R y la dirección N entonces con los mismos argumentos que antes quiere decir que la onda unidimensional en un medio bidimensional o en un medio tridimensional porque esto mismo lo puedo hacer en un dibujo 3D y sigo valiendo depende del producto escalar entre la dirección el versor N que es el versor que indica la dirección de propagación de la onda y el vector posición R de cada punto del medio en escalar es un escalar es un escalar es un escalar sí representa lo mismo que antes representa los puntos que la coordenada de los planos que tienen igual perturbación y entonces fíjense que la combinación relevante lo que jugaba el papel de X menos Bt o de si menos Bt es en escalar R menos Bt y entonces si la onda plana es armónica antes aparecía K por X menos Omega T bueno ahora va a aparecer K por en escalar R menos Omega T y entonces con K y el vector N el versor N se define un vector K que se llama es el vector de propagación que a partir de ahora nos va a acompañar hasta el final del curso es este vector K tiene el mismo módulo que tenía el vector porque era Omega sobre la velocidad para una onda unidimensional pero tiene una dirección ahora porque ahora tenemos que pensar si la onda venía en la dirección de la normal al plano o formaba 30 grados ¿sí? entonces nos damos podemos manejar esa dirección de incidencia por ejemplo con el versor N y la dirección de reflexión y la dirección de transmisión y entonces todas las ondas unidimensionales que estarán asociadas a los rayos de los que venimos hablando en las últimas clases van a tener la dependencia K escalar de R menos Omega T ¿sí? ¿se entiende esto? ¿esto se entendió? porque ahora es fundamental para seguir adelante Disculpe Ricardo entendí toda la matemática pero nada más quería saber porque no me queda claro qué es el sí qué es lo que representa la SSA rara no sé si está bien Representa suponete que estás en un avión y estás viendo olas muy lindas todas paralelas ¿sí? y que están viajando por el medio del mar y no ves la costa ¿sí? entonces vos dirías estas olas están viajando en una dirección y harías una flechita percundicular a las olas a los frentes a los frentes de las olas a las crestas de las olas ¿no? sí, sí, sí ¿sí? bueno ese dibujito que harías sería el versor N ¿no? claro, claro sí, sí ahí está y entonces la coordenada sí sería una coordenada que es paralela a ese versor N claro claro ahí está ¿te das cuenta? es una situación donde vos tenés un medio que no tenés el sistema puesto sería este dibujito segundo de acá sin los ejes ¿sí? entonces vos verías las olas verías la línea punteada blanca y verías muchos frentes de ondas planos ¿sí? que son las distancias que tienen los lugares donde hay igual perturbación ¿sí? y entonces y ahora naturalmente entonces le asociarías una dirección perpendicular a esos frentes de onda esa es la dirección seda ¿sí? y dirías una cresta dos crestas tres crestas es más o sea podrías medir distancias a lo largo de esa dirección entonces eso es lo que representa esa coordenada seda ¿ok? ok ok perfecto bueno buenísimo y gracias por el ejemplo de las olas bueno entonces acá tenemos el problema que estuvimos estudiando de las leyes de reflexión y refracción en una superficie plana las queremos traducir al lenguaje de ondas entonces lo único que sabemos es el vector K este vector K asociado a las ondas incidentes ¿sí? entonces supongamos que tenemos una onda plana como la que estuvimos hablando y entonces tendríamos el vector K asociado K sub i asociado a las ondas incidentes y ahora decimos uy acá hay un cambio de medio pasa de blanco a verde ¿sí? si no estuviera ese cambio de medio la onda incidente seguiría ahora está ese cambio de medio tengo que poner ondas que satisfagan sean solución de la ecuación diferencial en cada medio pero me pregunto cómo las voy a orientar entonces las podría orientar saliendo del papel incluso saliendo del dibujo entonces tendría que poner una onda reflejada que en principio podría salir del papel y una onda transmitida que en principio podría salir del papel del dibujo ¿sí? el de la onda incidente lo puedo elegir que esté en el dibujo porque los ejes X y Y los puedo orientar yo como quiera entonces si me dan la dirección de la onda incidente y tengo la normal a la superficie digo la normal es Y me quedaría en X y Z como orientarlos y digo mira para hacerlo fácil voy a poner que la onda incidente no tenga componente Z entonces oriento que el X esté en el plano ¿sí? ahora para satisfacer las condiciones de contorno no tengo ningún argumento para poner una onda reflejada en el plano y una onda transmitida en el plano en principio podrían salir del plano entonces eso es lo que voy a hacer acá simplemente voy a hacer un poquito de geometría y fíjense que el vector K incidente el vector K este que definimos acá que era omega sobre B estaba dado por la relación de dispersión en cada medio su módulo está fijado por la relación de dispersión en cada medio lo que estamos hablando de que cambia es su dirección entonces el módulo del K incidente tiene que ser el mismo módulo que el K reflejado porque está en el mismo medio tiene que ser omega sobre la velocidad en el medio de arriba en el medio 1 fíjense que acá puse estar en esferas porque es cierto yo como su módulo está fijado en el espacio tridimensional yo sé que este K lo puedo poner en principio con el módulo fijo pero en cualquier dirección es decir que podría estar en una esfera del espacio K lo mismo con el K transmitido el K transmitido su módulo lo fija el omega sobre la velocidad del medio 2 y entonces también está en una esfera lo que pasa que de todos los K que están en la esfera solo como la fuente está por acá arriba no puede haber en el medio de abajo una onda transmitida que vaya hacia la superficie porque las fuentes o las fuerzas impulsoras están acá arriba entonces las únicas que pueden tener flujo de potencia que avance son las asociadas a la onda incidente la onda transmitida tiene que tener un flujo de potencia que avance también hacia abajo entonces no lo puedo poner para arriba eso está claro por eso ya lo dibujé así y lo mismo la reflejada la reflejada la tengo que poner que sea de alguna manera regresiva en la dirección y porque las únicas progresivas en la progresivas en la dirección y porque las únicas regresivas en la dirección y son las de los incidentes ¿se entiende esto? Bueno Ali pregunta ¿pero no es que son coplanares? Sí Ali las leyes experimentales dicen que son coplanares pero ahora si yo no supiera esas leyes y supiera solo que estoy tratando con una onda me gustaría poder deducir justamente las leyes que son coplanares y me gustaría poder reducir la ley de que el ángulo de reflexión es igual al de incidencia y me gustaría poder reducir la ley de IMSAL o sea el jueguito de esto es eso supongamos que ahora lo hacemos desde el punto de vista ondulatorio ¿sí? Entonces ¿me saldrán las leyes estas que descubrí experimentalmente sin saber que era ondulatorio? ¿lo ven? Entonces es como que estamos actuando de una manera ingenua desde el punto de vista ondulatorio digo a ver los argumentos son como antes hay una onda incidente hay un cambio de medio aparece una onda reflejada y una onda transmitida las tengo que poner para que se satisfagan las condiciones de contorno entonces voy a tener que elegir la amplitud de la reflejada y de la transmitida para que se satisfagan las condiciones de contorno pero además tengo que decir en qué dirección las tengo que poner y eso es lo que no sé y entonces eso es lo que ahora me gustaría poder deducir entonces actuemos de manera ingenua y pongamos lo que estoy acá donde dice estar en esferas fíjense que puse el vector K reflejado le puse toda la información que sé pero no en qué dirección se está propagando le pongo la misma le pongo una componente X una componente Y y una componente Z lo llamo alfa reflejado beta reflejado y gamma reflejado ¿sí? fíjense que alfa reflejado beta reflejado y gamma reflejado ¿cuál es la única condición que tiene que cumplir estas tres alfas beta y gamma? por lo que dijimos recién estamos en la onda reflejada es una solución de la ecuación de ondas en el medio 1 entonces ¿qué condición tiene que cumplir el K de la onda reflejada? que su módulo sea constante dice Javier claro que su módulo sea siempre el mismo ¿igual a cuánto? claro perfecto muy bien al K incidente Lara a omega sobre B Javier muy bien está muy bien eso tiene que ser como son soluciones de la de la ecuación de ondas en el medio 1 su módulo tiene que ser omega sobre la velocidad en el medio 1 o sea lo único que puedo cambiar es alfa, beta y gamma ¿sí? pero siempre se tiene que dar esta condición que escribí acá es que el alfa cuadrado más el beta cuadrado más el gamma cuadrado de la onda incidente sea omega cuadrado sobre B cuadrado sobre el B sub 1 y el B es la velocidad de referencia sobre el índice ¿sí? y lo llamo K1 eso es lo mismo que si fuera una onda porque es una onda unidimensional solución de la ecuación de ondas con velocidad B1 perfecto bueno y ahora lo mismo ah fíjense una cosita que el beta de la la componente Y de la onda reflejada la puse como positiva porque tiene que representar una onda si estoy usando una dependencia E a la menos I a la menos I a la menos I omega T ¿sí? tiene que representar una onda que se aleja en la dirección de Y positiva entonces tiene que ser del tipo beta por Y menos omega T es decir una onda progresiva en la dirección Y positiva mientras que la onda incidente ya le puse el signo menos ¿sí? le puse un alfa incidente en X y un beta incidente en Y pero con menos porque la onda incidente tiene que representar una onda regresiva en la dirección Y porque viaja en contra viaja hacia el origen ¿sí? pero bueno esto entonces es clarísimo porque es la onda incidente y el alfa incidente más el al cuadrado más el beta incidente al cuadrado tiene que ser igual al del reflejado porque estamos en una onda en el medio 1 porque estamos en el mismo medio ¿sí? en cambio la onda transmitida también tiene que representar le pongo un signo menos a la dependencia en Y para que represente una onda que viaja en la dirección de las 10 decrecientes y entonces le pongo un alfa un beta y un gamma ¿sí? o sea serían vectores incluso que salen del papel del plano este del dibujo pero su módulo análogamente a lo que dijimos para la reflejada también tiene que ser constante no tiene que depender del ángulo con que lo inclino ni cuánto lo saco del dibujo pero tiene que estar fijado por la relación de dispersión K omega sobre B y entonces tiene que ser K omega sobre la velocidad en el medio 2 y la velocidad en el medio 2 es la velocidad de referencia sobre el índice y a eso lo llamo K2 entonces este sería el planteo ondulatorio sería poner la onda incidente que elegí que esté en el plano del dibujo porque lo puedo elegir siempre puedo elegir girando los ejes X y Z que no haya componente Z pero la reflejada y la transmitida en principio ya no tiene que ser esto para que se satisfagan las condiciones de contorno lo mismo las amplitudes esta amplitud de acero reflejada acero sub r y acero sub t también las voy a tener que elegir cuando sepa cómo son las condiciones de contorno que para eso voy a tener que decir qué onda es pero fíjense que toda esta transparencia es común para cualquier onda cualquier onda le tiene que pasar esto ¿qué va a cambiar con cada onda? y va a tener que cambiar cómo son las condiciones de contorno si son continuas las funciones si son continuas las derivadas vimos ejemplos de todo tipo en el curso vimos incluso ejemplos donde no era continua la derivada y bueno eso habrá que especificarlo y entonces va a haber que decir es una onda sísmica es una onda acústica es una onda una ola del mar pero hasta acá bueno les queda claro que esta sería la descripción de una historia y entonces fíjense que las condiciones de contorno las condiciones de contorno para estas ondas serían que la onda incidente la onda la perturbación en el medio 1 que está compuesta por la onda incidente y la onda reflejada tiene que ser tiene que cumplir alguna condición con la perturbación en el medio 2 que es solo la transmitida entonces yo voy a tener que escribir alguna una suma por ejemplo de estas dos ondas igual a esta onda si es continua la función o voy a tener que escribir una derivada de la suma de estas dos ondas igual a una derivada de esta onda si es continua la derivada lo que pasa es que no lo quiero decir quiero que se cumplan ciertas condiciones de contorno lineales si la clave está en ciertas no las quiero especificar porque tendría que especificar de qué onda es les voy a demostrar que las leyes estas salen para cualquier onda y eso alguien dice Clara porque estamos en el mismo medio no debería ser regresiva la onda reflejada la onda reflejada debería ser con respecto a la pregunta de Lara que está en el chat dice no debería ser regresiva la onda reflejada la onda reflejada debería ser progresiva o regresiva de acuerdo a como haya puesto el sentido creciente de las Y eso depende de mi sistema lo que sí tiene que ser cierto es que la onda reflejada tiene que tener carácter opuesto al que tiene la incidente porque no tiene que tener flujo de potencia que avance hacia la superficie entonces por eso le pongo fíjate Lara que a la incidente la elegí regresiva o sea a la incidente la elegí regresiva porque elegí el signo Y para arriba si hubiera elegido Y para abajo la incidente hubiera sido progresiva y entonces a la reflejada la tendría que haber puesto regresiva ¿te queda claro Lara? o sea tu duda viene porque la reflejada tiene que tener carácter opuesto a la incidente lo que pasa que fíjate que a la incidente la elegí ya regresiva al poner el signo Y para arriba si hubiera puesto Y para abajo creciente tendría que haber sido una progresiva y entonces la reflejada hubiera sido regresiva ¿lo ven todo eso? Bueno Perfecto Entonces ahora fíjense ahora viene la clave Yo sé que este es un argumento de nada Lara Este es un argumento de tan sencillo son de esos argumentos que nos dejan un poquito pensando Entonces la cosa ahora viene porque es muy general justamente La cosa viene en que darse cuenta que las condiciones de contorno no se tienen que satisfacer en cualquier parte ¿Dónde se tienen que satisfacer estas condiciones de contorno? Se tienen que satisfacer en la superficie en Y igual a cero en Y igual a cero o sea se tienen que satisfacer en un plano en el plano XZ ¿Sí? Y se tienen que satisfacer para todo instante de tiempo Para todo instante de tiempo se van a satisfacer porque puse por eso la frecuencia es la misma porque si no no se podrían satisfacer para todo instante de tiempo Entonces cuando haga la combinación de la incidente más la reflejada igual a la transmitida por ejemplo los E a la menos Y omega T se van a ir y se van a satisfacer las condiciones Aunque aparece una parte espacial ¿Por qué? Porque voy a evaluar el vector posición solo en el plano XZ Es decir cuando imponga las condiciones de contorno estas ciertas condiciones de contorno las tengo que imponer en Y igual a 0 Es decir que ahora le voy a imponer que Y sea 0 y entonces las cosas me van a depender de X y de Z Quizá con un ejemplo después volvemos a la anterior con un ejemplo por ejemplo supónganse una esta de que la función sea continua entonces entonces el punto donde estoy evaluando la función tiene que ser en el plano P es decir en Y igual a 0 entonces cuando evalúe la incidente en Y igual a 0 cuando evalúe la incidente en Y igual a 0 bueno me queda alfa por X nada más porque la incidente no tiene dependencia en Z y voy a evaluar en Y igual a 0 el beta no va a aparecer entonces la incidente me va a quedar la amplitud por la Y alfa incidente por X en cambio cuando evalúe la reflejada y la transmitida en Y igual a 0 voy a seguir poniendo Y igual a 0 pero me va a aparecer alfa reflejado por X gama reflejado por Z y alfa transmitido por X y gama transmitido por Z entonces por ejemplo si pidiera la continuidad de la función me quedaría esta ecuación luego en todos me quedaría que el alfa incidente por E de la Y alfa Y X más el alfa reflejado por E de la Y alfa reflejado X más gama reflejado Z porque esto sería el producto escalar del K por L R pero lo de Y igual a 0 y del otro lado me quedaría la amplitud transmitida por el ala Y que ha transmitido escalar R entonces se me va el Y pero el X y el Z no se me va hasta acá lo ven todos es simplemente un ejemplo de una continuidad muy común que la función sea continua genial entonces fíjense por otro lado como vimos Jerónimo dice ¿por qué no pedimos nada en X? si estamos pidiendo que esta igualdad valga y está bien la pregunta porque me hace recalcar lo siguiente estamos pidiendo que esta igualdad valga para todo X y para todo Z o sea esta igualdad tiene que valer para todo X y para todo Z entonces el tema está ahí Jerónimo mira y todos o sea la pregunta que hizo Jerónimo apunta al kit de la cuestión y es que esta igualdad tiene que valer para todo X y para todo Z entonces la única posibilidad que esta igualdad valga para todo Z sin decir nada sobre las amplitudes todavía es esta nunca voy a poder hacer que esta igualdad valga para todo Z si del lado izquierdo de la igualdad no hay dependencia en Z y del lado derecho de la igualdad hay dependencia en Z porque las exponenciales en Z y a la Y algo por Z son ortogonales ya lo vimos por Fourier y entonces va a ser imposible satisfacer esta segunda ecuación de esta transparencia para todo valor de Z a menos que Z vale cualquier cosa o sea esto tiene que valer para todo Z para todo punto del plano entonces para que esto valga para todo punto del plano la conclusión tiene que ser que gama sea cero perfecto o sea nosotros volvamos para atrás nosotros le pusimos a la reflejada y a la transmitida para hacernos los amplios y decir a ver como somos como es que sabemos de onda y está muy bien actuar así cuando uno no puede asumir cosas que no sepa le pusimos una dependencia en Z a la reflejada y a la transmitida pero ahora solo admitiendo que hay ciertas condiciones incluso sin decir cómo son las condiciones yo puse este ejemplo para fijar ideas pero si esto lo multiplicara por 3 y a este por 2 y a este por 5 tiene que valerle el mismo argumento no puede haber dependencia en Z acá porque las exponenciales imaginarias en Z son funciones ortogonales y si acá no hay dependencia en Z acá no la puede haber entonces la conclusión es que gama tiene que ser cero y entonces fíjense que la primer condición es que el gama transmitido y el gama reflejado tienen que ser cero y me sale la primera ley de la descripción geométrica la ley de que todas las ondas tienen que estar en el plano de incidencia es maravilloso eso sin decir cómo son las condiciones del contorno recuperamos una ley experimental que habíamos obtenido sin decir nada de si eran ondas o no eran ondas sin invocar el carácter onduratorio entonces ahora dijimos bueno no no saquémosle la dependencia en Z no puede ser gama T y gama R tienen que ser cero y entonces igual ahora tengo que seguir satisfaciendo esta igualdad para todo X porque para Z ahora ya se va a satisfacer porque elegí gama los gama los elegí cero ahora para que se satisfaga para todo X con el mismo argumento como las E a la I alfa X son funciones octagonales la única manera es que fíjense lo voy a decir de otra manera esta es una la onda incidente ya lo hicimos notar cuando vimos Huygens impone una periodicidad a lo largo de la superficie impone una periodicidad a lo largo del eje X ¿sí? entonces si la periodicidad que impone la onda incidente a lo largo del eje X es distinta a la periodicidad de la reflejada y de la transmitida de nuevo nunca voy a poder pegar tres funciones que dependen armónicamente con distintos periodos a menos que tengan el mismo periodo entonces fíjense que con el mismo argumento de que necesito satisfacer las condiciones de contorno y sin importar cuánto son las amplitudes reflejadas y transmitidas sin hablar de la condición en sí misma la única esperanza que tengo de satisfacer la condición de contorno es si el alfa reflejado y el alfa transmitido son iguales al alfa incidente es decir que la única posibilidad que tengo de satisfacer las condiciones de contorno es con ondas reflejadas y transmitidas que impongan la misma periodicidad en X que la periodicidad que impone la onda incidente ¿lo ven? entonces la conclusión tiene que ser que el alfa incidente sea el alfa reflejado igual al alfa transmitido ¿sí? y como el alfa como el K incidente y el K reflejado tenían el mismo módulo y están ahora en este plano y sus componentes en X tienen que ser iguales eso lo que implica es la ley de la reflexión que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión ¿sí? y después que el alfa transmitido sea igual al alfa reflejado igual al alfa incidente bueno justamente como el módulo del K transmitido es distinto al módulo del K reflejado porque está en un distinto medio ¿sí? esto lo que dice es que la proyección del K reflejado a lo largo del eje X que era el alfa R ¿sí? sería el módulo omega sobre C N1 por el seno del ángulo este tiene que ser igual a la proyección del K transmitido a lo largo del eje X que sería omega sobre C N2 por el seno de este ángulo y entonces me sale la ley de INSAL entonces lo que con esto argumento lo que hemos mostrado es que las leyes de la descripción geométrica son justamente una necesidad de cómo orientar las ondas para que se cumplan las condiciones de contorno en una superficie plana y por eso es tan universal y porque lo sacamos de una superficie plana después lo aplicamos es una aproximación que va a valer para otras superficies siempre que la superficie sea localmente plana y entonces fíjense que con eso nos cierra todo lo que estuvimos viendo y lo conectamos con lo ondulatorio ¿tienen alguna pregunta? ¿entendieron esto hasta acá? ¿no? ¿no? perfecto bueno entonces vamos entonces a uno de los pocos puntos que no se entendía con la descripción geométrica que era la reflexión total entonces para cerrar esto ah por otro lado fíjense que esto da lugar a unas construcciones geométricas para visualizar toda esta reflexión y transmisión y es que lo que decíamos recién tanto el K incidente como el K reflejado tienen que tener están en una esfera con el mismo módulo por eso dibujé esta intersección entre la esfera y el plano que es esta circunferencia que tiene módulo igual al K incidente omega sobre la velocidad en el medio 1 y en cambio la onda transmitida la dibujo en una esfera de radio omega sobre la velocidad en el medio 2 una esfera de radio K2 y la este razonamiento que hicimos recién de que esté en el plano de incidencia y de que los periodos espaciales en X sean iguales es la conservación de las componentes tangenciales entonces fíjense que la componente tangencial del K reflejado es igual a la componente tangencial del K incidente y es igual a la componente tangencial del K transmitido y entonces bueno este sería el dibujo que uno haría cuando va de un índice menor a un índice mayor es de una velocidad mayor a una velocidad menor si tenemos una esfera de un radio y abajo una esfera de radio mayor y entonces yo empiezo a aumentar el ángulo de incidencia y llega al límite pero siempre hay un ángulo de transmisión bueno acá está el dibujito con los ángulos quita I quita R y quita T y esta sería la componente tangencial ¿se entiende esta construcción? siempre va a ser así en cursos más avanzados van a ver que las conservaciones tienen que ver siempre con simetrías de los problemas entonces la conservación de las componentes tangenciales del K tiene que ver con la simetría que tiene un plano que es una simetría de traslación infinitesimal en el sentido de que si yo tengo un plano infinito me doy vuelta y alguien me lo corrió un desplazamiento infinitesimal yo no me puedo dar cuenta que ese plano se corrió o sea tiene una simetría que se llama de traslación infinitesimal porque trasladan en cualquier cantidad y yo no me doy cuenta y el hecho de que exista esa simetría implica que se conserven las componentes tangenciales de los vectores de onda incluso más avanzados lo van a ver así ahora fíjense que esto está todo bien ahora vamos a ver la misma construcción pero en el caso opuesto cuando voy de una esfera de radio mayor a una esfera de radio menor es decir de un índice mayor a un índice menor entonces claro ahí ya sabemos que existe un ángulo crítico en el que fíjense que ahora podríamos decir en ese ángulo crítico la componente tangencial justo iguala al radio de la esfera de abajo entonces para ángulos mayores que el crítico como las componentes tangenciales tienen que ser continuas se tienen que conservar resulta que ahora la onda transmitida tiene una componente tangencial de su vector de onda que es mayor que el radio en el que tiene que estar esa sería la interpretación ahora entonces si tiene una componente tangencial que es mayor que el radio de la esfera en la que tiene que estar quiere decir que su componente vertical es imaginaria claro está en una esfera pero tiene una esfera que la componente X es más grande que el radio entonces para sumarle que algo al cuadrado me baje esa cantidad tiene que ser algo imaginario para que al cuadrado me dé negativo y entonces eso es lo que quiero que se den cuenta acá fíjense si el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico entonces siempre el seno del ángulo de transmisión es menor que 1 porque siempre hay un ángulo de transmisión para ángulos de incidencia menores que el crítico siempre hay un ángulo de transmisión y el coseno de ese ángulo de transmisión es la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del ángulo de transmisión y como el ángulo de transmisión por la ley de Snell se acuerdan que era el seno de TTI sobre el seno de TTI crítico porque el crítico era el ángulo por el cual el ángulo de transmisión valía pi sobre 2 entonces N1 por el seno del crítico tiene que ser igual a N2 por eso el seno del crítico es N2 sobre N1 y entonces el seno del ángulo de transmisión lo puedo escribir como el seno de I sobre el seno del crítico cuando el ángulo de incidencia es menor que el crítico el seno del ángulo de transmisión es menor que 1 perfecto ahora cuando el ángulo de incidencia es mayor que el crítico el seno del ángulo de transmisión es mayor que 1 y entonces el coseno que es 1 menos el seno cuadrado es un número imaginario y si el coseno es otra manera de decirlo es que el beta el beta tiene que ser imaginario y entonces formalmente está todo bien pero si el coseno del tita t tiene que ser un número imaginario puro porque su seno es mayor que 1 entonces cuando escriba la onda transmitida como E a la I K sub X X menos K sub I el K sub I va a ser imaginario porque el coseno del tita t es imaginario y entonces el I que está acá afuera con el I que está acá adentro me da que se pierde el comportamiento periódico en la coordenada Y y en la coordenada Y hay esta exponencial imaginaria se transforma en una exponencial real y entonces en la dirección Y hay un decaimiento de la onda en la dirección Y en la dirección X no en la dirección X sigue habiendo una periodicidad que la impuso la onda incidente pero en la dirección Y Y no y esto es lo que se llama una onda evanescente o sea que en la descripción geométrica no nos cerraba del todo eso de la reflexión total en la descripción ondulatoria sí corresponde a tener una onda transmitida que es evanescente es decir que tiene su máximo en Y igual a cero y después a medida que voy penetrando en el medio 2 esa onda va decayendo y va teniendo cada vez menor amplitud ¿sí? y si fuera muy lejos no la mediría porque mi instrumento no la detectaría y entonces aparece igual que siempre una distancia sí esto lo había preguntado a alguien nunca me enteré si lo había entendido creo que había sido Emiliano lo preguntó no sé si fue Emiliano alguien preguntó qué pasaba en los péndulos acoplados cuando estábamos en el régimen reactivo y bueno fíjense que entonces acá aparece una distancia característica que es la distancia de penetración que tiene que ver cuando la amplitud de la onda decae a uno sobre la amplitud que tenía acá y aparece una distancia de penetración y por eso la reflexión interna frustrada que les conté de que yo ponía los prismas y de acuerdo a que los acercaba como los acercaba o los alejaba había o no había transmisión si este prisma estaba muy lejos había reflexión total si los prismas estaban bien pegados no había transmisión solo pasaba y si yo me las ingeniaba para poner espesores acá comparables a esta distancia de penetración entonces tenía estos cubos donde podía lograr que parte se reflejara y que parte se transmitiera o que algunos colores se transmitieran mejor que el otro y todo lo que vimos en la descripción geométrica entonces con esto cerraríamos el tema de la descripción geométrica porque cerramos con una descripción ondulatoria que termina de explicar todo lo demás para seguir adelante lo que tendríamos ahora una vez que impusimos estas condiciones cinemáticas ahora sí podríamos obtener expresiones ya sabemos que las e a la i alfa x se van a certificar porque son todos los mismos y entonces ahora sí me va a quedar una relación que me va a decir cómo es la amplitud reflejada con respecto al incidente y voy a tener otra ecuación que me diga cuánto va a valer la amplitud transmitida con respecto al incidente y van a salir coeficientes de reflexión coeficientes de transmisión igual que en medios unidimensionales ¿sí? el ángulo crítico lo armamos pidiendo que que el K transmitido ¿sí? que cuando no sabíamos esto de ondulatorio decíamos el ángulo crítico es alquel para el cual el ángulo de el ángulo de transmisión vale pi sobre 2 alejó ¿sí? el ángulo crítico bien igual a pi sobre 2 pero lo que no quedaba claro es que pasaba cuando los ángulos de incidencia eran mayores que el crítico o sea está bien el ángulo crítico lo definimos como el ángulo para el cual el ángulo de transmisión es pi sobre 2 ahora la pregunta válida es ¿qué pasa cuando el ángulo de incidencia es mayor que el crítico? ¿cómo es el ángulo de transmisión? eso nunca lo habíamos podido resolver decíamos bueno reflexión total pero ¿cuánto vale en términos del no había rayo transmitido? pero ahora nunca supimos qué estaba pasando ahora vemos que lo que está pasando es que el K transmitido tiene una componente Y que es imaginaria por eso no lo podíamos dibujar por eso no lo podíamos explicar porque solo con rayos no lo podíamos explicar entonces ahora el K transmitido está en esta esfera de acá abajo pero tiene una componente X que es más grande que el radio de la esfera eso es lo que está pasando antes eso no lo podíamos decir porque los rayos no estaban en ninguna esfera ni en ningún lado no sé si esto aclara tu duda Alejo bueno genial entonces ahora sí con esto le decimos chao a la ejecución geométrica y cambiamos el tema hacia acá nos despedimos de la ejecución geométrica y vamos a un nuevo tema que es las consecuencias del carácter vectorial de las ondas quizá convendría no ser tan abrupto y si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta que les haya quedado sobre la ejecución geométrica la podemos comentar acá bueno no viendo preguntas seguimos genial entonces vamos al nuevo tema el nuevo tema tiene que ver todo lo que viene ahora tiene que ver con cosas que se describen ondulatoriamente y que no les dimos mucha bolilla en la parte en la primera parte ya sea porque eran cosas unidimensionales como esto de la ejecución geométrica fíjense que en esencia es por haber tenido que trabajar en medios bidimensionales o tridimensionales de cómo orientar las ondas que antes no parecía y ahora vamos a ver una cosa que si bien vimos ondas transversales en las cuerdas siempre las pensamos como ondas transversales que estaban en la dirección del dibujo en el plano del dibujo entonces teníamos una cuerda en la dirección x y veíamos los desplazamientos en la dirección y pero nunca se nos había dado por pensar qué pasaba si tenía perturbaciones que salieran que salieran del plano del dibujo que también es posible entonces ahora vamos a ver cómo componer o sea vamos a ver realmente el carácter vectorial de una onda que hay ondas que tienen carácter vectorial que hasta ahora un poco lo despreciamos para no complicarla para no para tratar de entender desde lo más fácil entonces ahora vamos a decir ah pero las ondas en la cuerda no sólo podían tener componente que estaba perpendicular a la cuerda en el dibujo en el plano del dibujo sino que también podrían tener componentes que salieran del plano del dibujo y entonces debería sumar vectores y entonces debería sumar dos ondas y entonces el tema de este este nuevo tema que vamos a ver ahora tiene que ver con las consecuencias del carácter vectorial de las ondas y es inherente a todas las ondas transversales de nuevo no es sólo vamos a hablar de muchos ejemplos de luz pero de nuevo no es sólo del tema de la luz sino que es de cualquier onda transversal entonces vamos a tener esto una perturbación que ahora le vamos a poner flechita va a ser un vector es una perturbación que se propaga en Z solución de la ecuación de ondas pero que tiene dos componentes ejemplo canónico es el de la soga la soga está en Z y tengo una componente en X y una componente en Y cualquiera de ellas la sabemos tratar en el caso de la soga pero ahora vamos a ver qué pasa qué resultado físico obtenemos cuando están las dos componentes simultáneamente entonces no vamos a tratar estas ondas que son las longitudinales vamos a tratar estas ondas que son las transversales y vamos a ver que hay deformaciones no sólo en el plano de la diapositiva sino también en el plano perpendicular si es como agarran una una soga y la hacen dar vueltas ¿sí? por ejemplo entonces vamos a empezar a estudiar eso cómo componer dos perturbaciones perpendiculares que son soluciones de la ecuación de onda si el caso más fácil es este es de las ondas armónicas no sólo porque es el caso más fácil sino porque sabemos que las ondas armónicas son base para cualquier otra dependencia temporal entonces vamos a empezar y vamos a estudiar ondas planas armónicas transversales es decir que vamos a tener una perturbación que se propaga en Z y por ser por ser transversal tiene una componente en X que sólo depende de Z y una componente en Y que sólo depende de Z y entonces nada fíjense que lo más general que yo podría escribir es una sub X para la componente X lo más general que podría escribir como armónica sería coseno de KZ menos omega T más un FI sub X y en Y podría poner una sub I coseno de KZ menos omega T más un FI sub I bueno la frecuencia es la misma voy a poner la misma frecuencia porque voy a considerar que hay una fuerza impulsora en algún extremo y que es la misma pero le podría haber puesto acá una fí sub X y acá una fí sub I bueno si yo elijo el origen de tiempos convenientemente lo puedo elegir para que la fí sub X sea cero y que la fí sub I en ese caso sería lo que tengo que ponerle en fí es fí sub I menos fí sub X eso creo que se ve bien porque todos saben que poner un coseno con una fase es como correr el tiempo o correr el origen de la z entonces eligiendo convenientemente el origen de la z o el origen de tiempos o los dos a la vez puedo escribir que la componente X no tenga desfasaje y que la componente Y tenga un desfasaje ese desfasaje en otro sistema sería un fí sub X y un fí sub I pero en este sistema donde fí sub X es cero este desfasaje es el fí sub I menos el fí sub X representa justamente cuánto están desfasadas la componente Y de la componente X esto es bastante trivial pero quiero reforzarlo porque es como que me salté un paso acá que es poner primero fí sub I acá un fí sub X y acá un fí sub I pero vamos a ver que los resultados además se ve por este razonamiento de que solo cambiando el origen de tiempos puedo hacer que una cosa pase a ser un seno o a ser un coseno que lo único que tiene sentido físico es el fí sub I es la diferencia de fase entre las dos componentes la podría poner toda la fase acá o toda la fase acá bueno hagamos así yo voy a elegir que se propague en Z que la componente X no tenga sea un coseno de caseta menos omega t y que la componente Y sea un coseno de caseta menos omega t más fí bueno esto que puse acá no se deduce así se nos pongo como resultado de lo que vamos a ver lo que vamos a ver es que la composición de esto resulta en una flecha que es esta flecha roja que está acá que es la ¿cómo veo venir a la flecha si estoy mirando en la dirección en que se propaga la onda? la onda se propaga en Z entonces si estoy mirando a lo largo de la dirección Z voy a ver una flecha que a veces está quieta o a veces da vuelta como es una circunferencia y a veces da vuelta sobre una elipse vamos a ver como resultado general es esto es que la flecha que resulta de componer si sub X y si sub Y depende de cuánto vale A sub X A sub Y y FI ¿sí? es decir dar el estado de esta flecha en todo Z y en todo T está determinado por tres parámetros A sub X A sub Y en realidad el cociente A sub Y sobre A sub X y FI la Z si Facundo pregunta no me quedo claro que es la Z ¿podría repetirlo? bueno ¿sí? mirá acá hay un dibujito la Z es la dirección de propagación ¿sí? y X e Y son las perturbaciones ¿sí? y entonces mi idea es que armemos la perturbación y lo que vamos a ver es que cuando yo ponga el ojo acá ¿sí? o un detector acá lo que voy a ver es que la flecha de componer X e Y ¿sí? va a estar en una elipse y esa elipse puede tener sus ejes centrados en X e Y o no el ángulo que forma es la elipse con el eje X lo vamos a demostrar que es esto ¿sí? y y que bueno que en algunas situaciones cuando veamos venir la flecha la vamos a ver que siempre se mueve así sería que sería una elipse súper aplanada otras veces que es una que se mueve así sería una elipse vertical casi súper aplanada pero a veces la vamos a ver que es una elipse como un tirabuzón que gira así y otras veces la vamos a ver como una elipse que sería lo contrario es un tirabuzón ¿sí? como poner un tirabuzón frente a un espejo y la elipse gira para el otro lado eso es lo que vamos a ver o sea esta es la condensación de lo que vamos a ver y después pregúntense si entienden esto la flecha también puede acortarse porque vamos a ver que se va a estar moviendo sobre esta elipse entonces en algún momento va a coincidir con el eje mayor y entonces va a ser más grande cuando coincida con el eje menor después en estos dibujitos que hice acá si fueran senos y cosenos realmente siempre la amplitud tendría que ser la misma hice estos dibujitos haciendo referencia a una cosa que también nos vamos a encontrar acá y es que algunas ondas bueno en particular la luz va a ser nuestro ejemplo canónico de onda transversal o la cuerda pero en el caso de la luz las fuentes térmicas que generan la luz no son no generan ondas sinusoidales o cosenos así que no empiezan ni terminan nunca sino que generan trenes de onda entonces esto que está acá es como un dibujito después lo vamos a especificar mejor pero por ahora estos serían como trenes de onda es decir que empiezan y terminan y después viene otro y después viene otro y después viene otro vienen muchísimos por segundo en la luz natural en la luz que viene de una fuente térmica en cambio en la luz que viene de los láseres estas distancias se pueden alargar se pueden hacer más grandes pero bueno no importa solo por ahora entonces el tema el plan fundamental es este es ¿dónde está la flechita de la onda transversal cuando mezclo dos ondas así armónicas con fases y amplitudes distintas en general? ¿sí? entonces para responder esa pregunta ¿dónde está la flechita para todo Z y para todo T lo que tengo que hacer es bueno realmente esto si lo piensan son las ecuaciones paramétricas de la curva que describe la flechita esta flechita describe una curva en todo Z y en todo T pero como depende de KZ menos omega T fíjense que acá es como que habría un parámetro que es KZ menos omega T y acá también entonces es como escribir las ecuaciones paramétricas de una circunferencia que serían R igual a A por X igual a R por coseno de fi y Y igual a R por el ceno de fi el parámetro sería fi hago variar fi y describo una circunferencia bueno acá es lo mismo tengo el parámetro KZ menos omega T y tengo si sub X y si sub Y en términos del parámetro KZ menos omega T hago variar KZ menos omega T y la flechita va a ir variando y va a estar en donde esté eso es mi problema eso es contestar a esta pregunta ¿dónde está la flechita para todo Z y para todo T? y vamos a ver que bueno una manera es por ejemplo en el caso de la circunferencia que les dije recién una manera de eliminar el parámetro es elevar al cuadrado miembro a miembro y sumar y entonces me quedaría que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado y tendría y diríamos uy esta es la ecuación de la circunferencia pero ya no es más una ecuación paramétrica sino que es una ecuación implícita de alguna manera salvo que despeje X o Y como una raíz bueno lo mismo vamos a hacer acá estas son las ecuaciones paramétricas de esta flechita y entonces si supiera más de ecuaciones paramétricas tendría que decir ah esta es la ecuación de una elipse pero bueno no es claro entonces lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es eliminar el parámetro y escribir unas ecuaciones implícitas claro bueno para eliminar el parámetro para eliminar el parámetro habría que hacer que no lo tengo las transparencias a ver si lo puedo hacer acá para eliminar el parámetro están viendo como una pantalla si genial en blanco con los colorcitos claro entonces que habíamos visto habíamos dicho si sub x si sub x igual a una sub x lo habíamos llamado a sub x o a 0x no me acuerdo a 0x no no a sub x a sub x a sub x coseno de kz menos omega t la había puesto coseno de kz menos omega t si y entonces el si sub i lo había escrito como a sub i coseno de kz menos omega t más fi ok entonces ahora lo que voy a hacer es si esto hubiera sido la ocasión de una circunferencia acá hubiera tenido una constante y acá la misma constante y acá hubiera tenido el coseno y acá hubiera tenido un seno bueno y entonces sumaba elevaba al cuadrado y sumaba y sacaba la ecuación eliminaba el parámetro acá es más complejo entonces lo que voy a hacer es escribir esto como una sub i por coseno de kz menos omega t coseno de fi si menos a sub i por el seno de kz menos omega t por el seno de fi y ahora fíjense que a sub x coseno de kz menos omega t es si sub x esto que está acá es si sub x sobre a sub x de la primera ecuación ¿no? y entonces claro la macana es que acá tengo el seno pero pero si tengo el coseno de kz menos omega t o sea de acá sale que el coseno de kz menos omega t es si sub x sobre a sub x y entonces ahora este seno lo escribo como la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado o sea de 1 menos el coseno cuadrado de kz menos omega t y el coseno cuadrado de kz menos omega t es si sub x sobre a sub x al cuadrado entonces fíjense que ahora yo acá saqué entonces si sub i de zt igual a a sub i sobre a sub x por si sub x de zt menos a sub i por la raíz cuadrada de 1 menos i sub x sobre a sub x todo el cuadrado por el seno de fíjense falta un coseno de fíjense falta un coseno de fíjense me traigo un coseno de fíjense acá acá no coseno de fíjense si que va a ser alejo Nicolás también entonces fíjense que acá tengo si sub x acá tengo si sub x y acá tengo si sub x si sub i si sub x y si sub x bueno el paso que falta es el paso que falta sería este sería ahora pasar el a sub i por la raíz por el seno para un lado igual igual al si sub x por el a sub i sobre el a sub x por el coseno de fíjense menos el si sub i y entonces y ahora elevar al cuadrado esto elevar al cuadrado miembro a miembro para sacar esta raíz y en esa raíz me va a salir un si sub x queda claro ya que me va a quedar una ecuación cuadrática que va a tener si sub x fíjense acá me va a quedar si sub x cuadrado por este a sub i cuadrado sobre el a sub x cuadrado coseno cuadrado menos un si sub i cuadrado y acá me va a quedar un i a sub i cuadrado por uno nada la cuestión es que ahora si es muy sencillo y un término cruzado muy bien Ali va a quedar un término cruzado porque ese término cruzado va a quedar de el doble producto de si x si sub i por este término cruzado el doble producto de acá o sea que va a quedar cosas en si sub x cuadrado van a quedar cosas en si sub i cuadrado y van a quedar cosas en si sub x si sub i y voy a poder escribir esto hay un término cruzado el término cruzado es un poco molesto pero es una forma cuadrática es la forma cuadrática más general que puedo tener y las formas cuadráticas se pueden llevar a una forma canónica mediante un cambio de coordenadas diagonalizando una matriz a lo mejor lo vieron en algún momento no me quiero meter en esas cosas matemáticas lo importante es que me quedan términos en si sub x cuadrados en si sub i cuadrado y el doble producto de si sub x y si sub i y entonces ahora volviendo a donde estábamos bueno la ecuación que queda es esta o sea haciendo esos pasos que mostré recién me queda esta ecuación si sub x cuadrado sobre a sub x cuadrado más si sub i cuadrado sobre a sub i cuadrado menos el doble producto de si sub x y sub i a sub x a sub i coseno de fi igual al seno cuadrado de fi esta es una ecuación implícita para x y de z t no aparece explícitamente el parámetro ya no aparece que era kz menos omega t lo que aparece ahora es la ecuación implícita que yo en el plano x y me permite hacer un dibujito por ejemplo fíjense que si el seno de fi es igual a 0 entonces el coseno de fi es igual a 1 entonces en este lado completo un cuadrado perfecto y voy a tener una ecuación muy fácil que ahora vamos a ver y así entonces volviendo al tema que nos ocupa que es el carácter vectorial de las ondas transversales decir donde está la flechita se llama decir es decimos en vez de decir dónde está la flechita decimos cuál es el estado de polarización de esta onda hablar del estado de polarización de una onda es hablar de dónde está la flechita qué le pasa a la flechita asociada a la onda transversal una onda transversal está asociada con una flechita con un vector entonces decir dónde está la flechita es hablar del estado de polarización y entonces de acuerdo a este razonamiento que hemos hecho acá hablar del estado de polarización es hablar de estas ecuaciones paramétricas que a veces nos va a convenir paramétricamente escribirlas así y otras veces nos va a convenir hablar de las ecuaciones implícitas donde eliminamos el parámetro entonces cualquiera de estas dos cosas es dar el estado de polarización y fíjense que dependen de las amplitudes y de la fase de la diferencia de fase y ahora vamos a ver algunas casos por ejemplo el que les decía a ver si lo tengo hecho más adelante está en el apunte pero por ejemplo vamos a ver Bueno, listo. O sea, nada, lo quería que se parezca más a un pizarrón. Por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos si sub x cuadrado sobre a sub x más si sub y sobre a sub y cuadrado. Después venía después venía menos 2 si sub x si sub y sobre a sub x a sub y coseno de fi igual al seno cuadrado de fi. Eso es lo que teníamos recién. Entonces, fíjense que cuando fi es igual a 0 el seno vale 0 y el coseno vale 1. No solo cuando es igual a 0 sino cuando es igual a 0 congruente a 0 módulo 2pi. O sea, 0, 2pi, 4pi en general 2mpi. Cuando fi es congruente a 0 módulo 2pi siempre el seno vale 0 y el coseno vale 1. ¿Sí? Y entonces acá me queda el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo. ¿Sí? Y entonces me quedaría en este caso que si sub x sobre a sub x menos si sub i sobre a sub i al cuadrado es igual a 0. Y entonces me quedaría que si sub i es igual a a sub i sobre a sub x por si sub i por si sub i Lara pregunta ¿Por qué solo los pares de pi? Porque si lo fueran los impares el coseno bueno, genial Lara, mirá ya que lo preguntás lo vamos a hacer así si en cambio si fueran los phi los phi fueran los impares de pi que el seno también vale 0 todos los congruentes a pi módulo 2pi entonces la única diferencia es que acá el coseno valdría el seno seguiría valiendo 0 ¿Sí? el coseno valdría menos 1 y entonces acá tendría un signo más ¿Sí? y entonces acá tendría un signo menos ¿Sí? Entonces fíjense que en estas dos situaciones yo si veo venir la onda si esto es i esto es x y z es perpendicular lo que voy a ver ¿Cuál es la conclusión? de que si sub i es una función lineal de si sub x esa es la conclusión entonces en un caso tendría que la onda está haciendo así el a sub x y el si sub x y el si sub i varían pero el vector siempre está en esta recta y en el otro caso estaría en que bueno y tendría pendiente esta pendiente sería la tangente de este ángulo sería sub i sobre sub x acá y en el otro caso sería que estar así en este cuadrante en estos cuadrantes también es una función lineal si sub i es una función lineal de si sub x y si quieren para que esto tenga más rigor es el eje i pero estamos representando si sub i y si sub x ¿Sí? y también entonces esta se llama una onda linealmente polarizada o sea que el estado de polarización de esta onda cuando fi es congruente a cero módulo 2pi o congruente a pi módulo 2pi la onda se dice que está linealmente polarizada ¿Sí? en ese caso entonces cuando veo venir la onda claro sería este esquema de acá ¿Ven? en ese caso la flechita de componer x y y es una flechita que se va moviendo a lo largo de esta línea y en el caso de pi es una flechita que se va moviendo en esta línea ¿Sí? en el caso en el espacio tridimensional x y z correspondería a este dibujo de la izquierda ¿Ven? la flechita siempre por eso se la llama linealmente polarizada pero en realidad lo mejor lo más riguroso sería decir que es plano polarizada porque siempre en todo instante de tiempo y en todo z la flechita está en este plano ¿Sí? ¿Ven? este plano que está acá es el plano que contiene a esta a esta recta y entonces en este caso diríamos que la onda está linealmente polarizada por otro lado lo hicimos así para ver el caso general pero fíjense si lo miramos en las ecuaciones paramétricas si fí es igual a cero lo que tenemos que es que en x y en y la perturbación en x crece igual que la perturbación en y crece o decrece porque están en fase si están en fase pasan por cero juntas se hacen negativas juntas aunque tengan valores máximos distintos que es lo que va a dar la inclinación de este plano pero pasan por cero juntos y hacen máximas juntas y así lo que tengo es una recta que está oscilando en un plano y se llama a este tipo de polarización que responde a donde está la flechita la flechita está en este plano y se llama plano polarizada pero muchos le dicen linealmente polarizada porque se refieren a lo que pasa solo en el plano transversal ¿si? ¿se entendió esto? bueno de la misma manera fíjense que si ahora ahora en vez de poner la en vez de poner estos casos hubiera puesto un caso en que fíjense es congruente a pi sobre 2 módulo 2 pi y lo voy a separar de otro caso congruente a menos pi sobre 2 módulo 2 pi por lo siguiente fíjense que en los dos casos sea pi sobre 2 o todos los congruentes módulo 2 pi o sea menos pi sobre 2 y todos los congruentes módulo 2 pi ¿qué pasa? que en estos casos el seno cuadrado de pi vale 1 es cierto que para pi sobre 2 el seno que para menos pi sobre 2 el seno vale menos 1 por eso los distingo ¿sí? aunque para el seno cuadrado da lo mismo ¿sí? y es cierto que en ambos casos el coseno de fí vale 0 ¿sí? pero los voy a distinguir estos dos casos los congruentes a pi sobre 2 módulo 2 pi y los congruentes a menos pi sobre 2 módulo 2 pi entonces en ambos casos acá me queda un 1 acá me queda se me van los términos cruzados esos que tanto molestaban ¿se acuerdan? y entonces fíjense que me quedaría 6 sub x cuadrado sobre 6 sub y al cuadrado más no perdón acá me equivoqué sobre sobré a sub i sobre a sub x bueno perdónenme acá y se va a ir de casa si sub x sobre a sub x después tendría más si sub i sobre a sub i cuadrado igual a 1 fíjense que entonces estos casos es una elipse o sea que si yo grafico si sub x si sub i en función de si sub x lo que voy a ver es que la flechita está siempre en una elipse que tiene eje mayor a sub bueno depende de cual sea mayor a sub x va a subir va a depender va a ser una elipse así o una elipse parada y la flechita a medida que el parámetro varía la flechita se va a ir moviendo en este en este elipse ¿si? ¿se entendió hasta acá? o sea esto se llama una onda elípticamente polarizada ¿si? y entonces hay un caso todavía más degenerado muy particular que sería a sub x igual a sub i donde la elipse de genera en una circunferencia y entonces se le llama circularmente polarizada y siempre es que la fase es pi sobre 2 o menos pi sobre 2 y todos sus congruentes módulos de pi ¿cuál es la diferencia entre los que son congruentes a pi sobre 2 y los que son congruentes a menos pi sobre 2? bueno la diferencia es que en un caso la flechita gira para un lado y en otro caso la flechita gira para el otro ¿si? entonces eso para descubrir para que el lado gira la flechita ¿si? para para descubrir eso hay que ir a las ecuaciones paramétricas y entonces claro entonces estaríamos en un caso como bueno que acá no está dibujado elipse si sería como este como la elipse centrada o la elipse centrada esto sería congruente a pi sobre 2 hay que ver bien el signo o menos pi sobre 2 ¿ven? en un caso la elipse gira para un lado la flechita gira sobre la elipse para un lado y en otro caso la flechita gira sobre la elipse para el otro entonces esta sería la lineal que era para 0 esta la lineal que era para pi esta lineal sería para 2pi después esta serían las elipses centradas en los ejes que serían pi sobre 2 o menos pi sobre 2 ¿sí? y después los casos intermedios que no son ni 0 ni pi sobre 2 ni los que ya dije ¿sí? resulta que en esos casos son elipses también pero los ejes están los ejes de la elipse no coinciden con los ejes sería esta elipse ¿sí? eso es muy fácil de mostrar se los dejo como ejercicio que por ejemplo maximizando el si sub x cuadrado más si sub y cuadrado con respecto al parámetro se puede ver que cuál es la posición del eje mayor en esta elipse que corresponde a un fi que no vale ni 0 ni pi ni si pi sobre 2 en esos casos corresponde a elipses que están inclinadas con respecto a los ejes y forman un ángulo que responde a esta ecuación que se obtiene maximizando el módulo de la flechita ¿sí? y entonces también es una elipse se llama elípticamente polarizada si yo le cambio si en vez de usar estos ejes hubiera usado estos ejes sería una elipse con desfasaje pi sobre 2 o menos pi sobre 2 entonces hay que saber que si a mí me dan una elipse que tiene un desfasaje que no es pi sobre 2 o menos pi sobre 2 haciendo un cambio de coordenadas lo puedo pasar a una elipse más manejable que esté centrada en los ejes como la que vimos recién eso es un comentario que hacía Nicolás hace un ratito que lo veo ahora recién Nicolás dijo entonces en las planopolarizadas podríamos hacer un cambio de coordenadas y seguiríamos trabajando con las ondas transversales de siempre perfecto muy buena la observación Nicolás porque en ese caso en este caso por ejemplo linealmente polarizada sería como las de antes si hubiéramos usado que el eje y fuera este este eje chanfleado de acá ¿si? serían las mismas transversales de siempre pero claro eso vale cuando los desfasajes son 0 o pi o todos sus congruentes en los casos en los desfasajes valen 0 o 2 pi pi sobre 2 o menos pi sobre 2 tenemos las elípticas o las circulares como esta que está acá fíjense que en realidad son son hélices más que son las elípticas cuando los proyectos en el plano que sí pero en realidad la flecha va escribiendo hélices y hélices orientadas hacia un lado o hacia el otro haciendo un cambio de coordenadas todas las puedo llevar a la forma canónica que no tenga términos cruzados y me cambia el fi o sea que el fi depende del sistema de coordenadas que estoy usando si a mí me obligan a usar un sistema de coordenadas no voy a tener más remedio que tratar con estas elipses que están corridas y voy a tener que en los ejercicios de la práctica les van a dar una elipse y van a tener que calcular estos ángulos y determinarla pero en definitiva es este proceso que dije acá es saber manejar las paramétricas que son las más fáciles de escribir después pasar mediante esa demostración que hicimos recién a las ecuaciones implícitas las ecuaciones implícitas son más amigables en el sentido de que se ve muy fácil como cambiando los parámetros obtengo las distintas familias de lineal o de elíptica ¿sí? ahora para ver el sentido de giro no tengo más remedio que venir acá y decir a ver fijo un z y fijo un t ¿dónde está el xi sub x y el xi subí? y ahora fijo un z me quedo a z fijo y cambio el t ¿para dónde va la flechita? ¿va para un lado o para el otro? es decir el coseno ¿es un coseno o es menos un coseno? y ahí es la cuestión ¿no? entonces estos serían los estados estos serían los estados de polarización de una onda transversal esto vale para cualquier onda transversal cualquier onda transversal entonces va a tener estados de polarización que sean así que el más general va a ser este un elípticamente polarizado con una elipse corrida respecto a los ejes que estoy usando los casos particulares son la linealmente polarizada la circularmente polarizada bueno la circularmente polarizada se ve facilísimo en las ecuaciones paramétricas porque es un desfasaje de pi sobre 2 o de menos pi sobre 2 hace que el coseno pase al seno y que tenga sub x igual a sub i y claramente entonces si sub x cuadrado más si sub i cuadrado es a cuadrado ¿si? es una circularmente polarizada las dos amplitudes iguales y un desfasaje de más o menos pi sobre 2 el más y el menos lo que hacen es que la flechita gire sobre la circunferencia para un lado o para el otro en el caso de la luz la polarización de la luz de la luz tiene el problema es que la fase de esas de las ondas que nos rodean luminosas cambia 10 a las 8 veces por segundo es decir estos trenes de onda que yo dibujé acá la onda es una sucesión de estos trenes viene uno detrás del otro y no veo donde empiezan ni donde terminan porque cambian 10 a las 8 veces hay 10 a las 8 de estos trenes en un segundo más o menos en las fuentes térmicas 10 a las 8 veces quiere decir que hay un tiempo característico que se llama que es 10 a las menos 8 o sea la duración de un tren es 10 a las menos 8 segundos ese ese tiempo característico se llama tiempo de coherencia en los láseres se puede cambiar y se puede bajar y por eso se dice que son tienen mayor coherencia es que la longitud de esos trenes es más larga pero la luz natural se llama polarización natural a la que proviene de fuentes térmicas y cambia 10 a las 8 veces por segunda nuestro nuestro sistema de detección no detecta polarización o detecta muy poca polarización casi que nada en cambio el sistema de detección de otros animales no humanos si detecta polarización se sabe que hay algunas especies que detectan polarización y que esa polarización tiene muchas aplicaciones después las vamos a ver lo más importante ahora es que hay un otro estado otro estado que es la polarización natural donde la flechita que asociada a la onda transversal luz cambia 10 a las 8 veces en un segundo entonces yo no veo los cambios con los aparatos comunes no veo los cambios y entonces esos cambios como mi ojo no los detecta los tengo que detectar con algún sistema que detecte que detecte donde está la flechita uno de los más comunes es el que se llama por absorción por absorción selectiva entonces si acá viene una imagínense esta es la dirección de propagación y acá viene por acá viene una onda transversal que tiene una polarización cualquiera que va cambiando o que es elíptica no importa no sé cuál es y acá estos son los polarizadores que se usan en microondas son alambres de metal conductores como una rejilla de alambres y entonces como los alambres tienen electrones libres que pueden circular los campos eléctricos que están en la onda transversal mueven los electrones y hacen que se caliente el alambre entonces las componentes paralelas al alambre no pasan solo pasan las componentes perpendiculares al alambre y esta es una polarización por absorción selectiva de una onda electromagnética si en vez de una onda electromagnética esto fuera una cuerda y entonces la polarización selectiva sería poner unas tablitas acá muy juntitas sin que toquen la cuerda donde se gaste la energía que está perpendicular a las tablitas y que en cambio la energía que es paralela a las tablitas pase entonces también tendríamos un polarizador por absorción selectiva de alguna manera hasta el siglo XX mediados del siglo XX la polarización en la luz se hacía mediante sustancias ópticas que eran poco satisfactorias para manejar hasta que alguien desarrolló una lámina que se llama lámina Polaroid o polarizadora fue un físico que es uno de los pocos físicos que se hizo rico con uno de sus inventos que se llamaba Lamb que es el creador de la compañía Polaroid y entonces hizo estas láminas que son análogas a estas cosas son parecidas de alguna manera funcionan con un principio similar que absorben selectivamente algunas direcciones entonces ahora vamos a ver un video si ven en estos empaquetitos que están acá en estos marcos hay unas láminas Polaroid en realidad son dos marcos vamos a ver que tienen láminas Polaroid igual que en el caso igual que en el caso de igual que en el caso este esas láminas tienen una dirección privilegiada como los alambres lo que pasa es que no las vemos no las vamos a ver pero las vamos a detectar ¿si? entonces fíjense quizá hay que tener en cuenta que la luz que viene de atrás que pasa a través de estas láminas que están acá está polarizada pero cambia 10 a las 8 veces por segundo entonces acá está selectivismo y además nuestro ojo no es sensible a la polarización por eso no vemos nada acá distinto más que menor intensidad ahora la cosa sería que si los ejes de estas dos láminas son perpendiculares entonces el primero va a dejar pasar solo una no sé cuál porque no está marcado acá debe decir el vendedor nos dice en qué dirección está y cuando los ejes son perpendiculares no pasa nada de la perturbación y cuando los ejes son paralelos este deja pasar uno y este deja pasar a la misma entonces eso es lo que vamos a ver vamos a ver entonces ven ahí están paralelos los ejes ahora los gira 90 grados y los ejes están perpendiculares ven lo que pasó por la primera no pasa por la segunda en cambio ahora si lo que pasó por la primera pasa por la segunda si esto es asombroso porque realmente nuestros ojos no lo detectan pero tenemos estos aparatitos que se llaman láminas polarizadores fíjense en este caso la primera está actuando como polarizador se llama la segunda está actuando como analizador en el sentido de que me permite girarla y ver ven ahí entonces es como que la que salió de la primera sale linealmente polarizada y ahora a medida que gira esta va a dejar pasar solo una componente de la linealmente polarizada bueno acá como es 90 grados no dejó pasar nada ven entonces una vez más para que lo vean ahí están cruzados y ahí están paralelos bueno yo el año justo el año pasado porque este tweet es de noviembre de 2019 miren hace justo un año con dos días de diferencia estos videos están todos en mi twitter o sea que los pueden buscar ahí si pueden polarización van a encontrar acá bueno incluso les puse los links pero fíjense acá yo en la clase acá estoy yo haciendo mi brazo moviendo unos polarizadores grandes que hay en la facultad están en un marco así de madera y entonces vamos a ver lo mismo no le presten atención a lo que hay acá porque este video lo filmó un alumno en la parte esta que era más espectacular pero había una parte anterior donde no estaba esto que está acá lo que se ve acá fíjense ahora ahora lo que habría que ver bueno es un gif este es cómo cómo girando ven esta tablita más clara está vertical y entonces en las partes que están superpuestas está todo oscuro salvo acá que hay algo que pasa algo que después lo vamos a explicar la luz que viene de atrás pasa por este polarizador pero nosotros no vemos más que menos intensidad porque dejó pasar una linealmente polarizada ahora este claramente este polarizador de adelante tiene su eje perpendicular al de atrás porque la parte superpuesta está toda oscura como lo que veíamos recién ven ahí en el comienzo ahí a ver ahora si la puedo parar ahí ven que la tablita clara está casi horizontal y entonces pasa más luz porque porque sólo obstruye a una parte de la que salió de acá que no sé si es así o así porque no lo puedo saber la única manera en que puedo explicar esto que está pasando es diciendo es una onda transversal y este deja pasar a una dirección y este deja pasar a otra entonces de ahí paso de obstrucción a transmisión lo que está atrás es una cinta scotch que le pegué después y entonces la cinta scotch lo que hace es desfasar es introducir desfasajes a las componentes eso lo vamos a estudiar la próxima clase lean láminas retardadoras pero acá hay un ejemplo de una lámina retardadora bueno esto bueno y esto es lo mismo pero en vez de una cinta scotch una alumna ah sí acá está Sara una alumna en su casa en vez del polar hoy resulta que los la luz que sale de una pantalla ustedes lo pueden jugar con los anteojos si tienen anteojos de sol polarizadores van a ver que si ponen los ponen delante del celular este depende de cómo esté orientado el celular no van a ver nada a veces voy con los anteojos de sol y me paro a ver algo en el celular y no me saqué los anteojos y digo qué pasa que no prende no, no, no no es que no prende es que tengo orientado el celular de manera que los anteojos no me dejan pasar la luz fíjense de esta pantalla de su computadora donde atrás están los apuntes de física 2 este acá se interpone un unos anteojos polarizadores y entonces los va a girar y vamos a ver lo mismo que veíamos antes de repente hay una orientación que es perpendicular a la dirección que sale de la pantalla entonces tenemos claro entonces Facundo dice esto es una manera de haberse un anteojo polarizado o no claro ven o sea que si lo hacen después compártanlo para que lo veamos todos acá por ejemplo la misma alumna tiene unos anteojos que compró baratos en la calle y hace lo mismo y no hay variaciones de intensidad porque los anteojos no son polarizadores y acá hace lo mismo pero interponiendo en vez de una cinta scotch si pongo una regla entre los lentes y la pantalla se ven las ganes y otro piso de maquinador que me contó Ricardo claro yo le había comentado le digo mira si en vez de una cinta scotch se pone por ejemplo cualquier objeto plástico jueguen con los por ejemplo tenedores descartables cuchillos descartables las reglitas no sé cosas así van a ver lo que vamos a estudiar en la próxima clase y es que se ven cosas que no se ven a simple vista que tienen que ver con tensiones internas de las sustancias que polarizan o actúan o introducen desfasajes ven que dependen de la orientación si se saca el ancho no se ven esos colores y esto es lo que se llama en láminas retardadoras si Marco serviría cualquier regla cualquier cosa que haya sido maquinada cortada trabajada el plástico va a tener tensiones propias que se van a manifestar en cómo afectan a la polarización a la polarización entonces bueno ya estamos casi por el final de la clase a ver no sé si tenía otro video si tenía este video pero no lo llegué vamos a ver también que vamos a ver también que la luz se puede polarizar bueno acá hay una cosa que me olvidé de decir y es que cuando una linealmente polarizada pasa por en el experimento este en el experimento que les mostré la linealmente polarizada que sale de la primera de la primera lámina pasa por la segunda hay una ley que sigue la intensidad y la intensidad vale cero cuando los ejes están perpendiculares y vale máximo cuando los ejes son paralelos y esa ley se puede comprobar es muy fácil demostrar está en el apunte que la intensidad entre dos polarizadores que forman un ángulo tita es depende como el coseno cuadrado de ese ángulo cuando tita es pi sobre 2 el coseno vale cero y la intensidad transmitida es cero como vimos recién y cuando el coseno vale cero la intensidad transmitida es la máxima posible y eso se llama ley de Malle entonces más o menos hasta acá es donde llegaríamos hoy lo que vamos a ver la próxima es que las ondas electromagnéticas planas cuando se reflejan y se transmiten pueden cambiar yo pensé que esto lo íbamos a dar hoy pero lo vamos a dejar para la próxima vamos a ver que pueden cambiar su polarización ¿por qué? porque hay una dirección privilegiada que es el plano de incidencia y entonces las polarizaciones perpendiculares al plano de incidencia les pasa distinto que las polarizaciones paralelas al plano de incidencia pero eso bueno lo vamos a ver en la próxima clase la lectura entonces recomendada para la próxima es eso es desde la parte del apunte que vendría de la onda electromagnética plana en un medio transparente estos dibujitos son del apunte y vamos a ver cómo se polariza que en general cambia la polarización de la onda reflejada y de la transmitida entonces participantes a ver creo que entonces vamos a dejar acá si tienen alguna pregunta si quieren comentar algo si tienen polarizados en su casa hagan el experimento otro lugar para hacer un experimento porque ahora con la pandemia no se puede es en los cines 3D los cines 3D funcionan por un efecto del polarizador los lentes que nos dan a la entrada son polarizadores bueno entonces ahí está Paulina me parece se lo voy a tener que dejar al control a Lee me parece bien estoy dispuesto a la responsabilidad dale dale bueno ahí está no sé por qué quedaste como creo que por hora era alfabético y de una vez si no bueno nos vemos la semana que viene Ricardo no lo pasaste el host todavía no no lo voy a pasar lo voy a pasar ah no ahí está Paulina mirá hola hola Paulina le estaba por pasar el host a Lee quedó como hosteador oficial está muy bien ahora te lo paso genial bueno chau buen fin de semana 11600 qué punto